Un misterio para Aurora Tee Garden. Hoy presentamos la casa de los Julius. ¿Es la señora Totino? Sí, yo soy Melba Totino. ¿Usted llamó al 911 por una persona? No es solo una persona. Son trece. Mi hija, su esposo y mi nieta. Desaparecieron. Ellos se desvanecieron en el aire. Es un gato. No estoy de acuerdo con la definición. Una cita es una reunión preestablecida, pero nosotros comimos aquí por impulso. Pero compartir alimentos automáticamente califica como una cita. ¿Quién es tu fuente? Mi fuente es la misma Aurora Tee Garden, para que lo sepas. ¿No te sientes en una cita, Aurora? Sí, Martin, sí. Pero considera una visita al dentista como una cita. Son veintiún citas. ¿Estás contando? Eso es tan dulce. Cuento por qué tu madre tiene una regla sobre cuándo podemos ser oficialmente considerados novios. Ajá, muy astuto de tu parte. Mi madre tiene reglas de etiqueta para todo. Incluyendo no llegar tarde a una cita con ella, tenemos que irnos. ¿Qué? Cuatro citas más, señorita Tee Garden, y oficialmente serás mi novia. Cinco minutos más y me deshereda mi madre si no nos vamos. ¿Entonces haces esto todos los meses? ¿Aida te lleva a mirar casas? Bueno, si hay algo nuevo en el mercado. Deseo hallar un verdadero hogar desde que recibí esa herencia de mi amiga Jane Angle. Ah, sí. Eres una mujer con dinero. Es suficiente como para comprar una casa. Pero no he encontrado nada que me agrade. Tengo visiones de que tú y yo vamos a comprar una casa. Ajá, no creo que podamos tener esa conversación hasta dentro de cincuenta citas. Está bien. Soy un hombre paciente. Pero para agilizar las cosas, ¿qué tal una cena cuando regrese de este viaje de negocios? Bueno, esa es una cita. Bien. ¿Viste la nueva casa en la calle Elm? Sí, es muy linda. La mostré ayer. Todas esas ventanas, oh Dios mío, es tan amplia y aireada. Es el problema. Muchas ventanas. No es posible. Aurora, no puedes ser antiluz. No, prefiero los muros. Necesito paredes para mis estanterías. ¿Sabes cuántos libros tengo? Bueno, si te deshaces de esos de asesinatos y cosas por el estilo, ¿podrías tener luz? Esta tiene mucho espacio en la pared. ¡Ah! Y hay un pequeño rincón de lectura, una biblioteca perfecta. No, no está en mi lista. Además, es inapropiada para una mujer sola. ¿Por qué? Es encantadora. También está a kilómetros de la ciudad. Sin mencionar que es antigua. ¿Sabes cuánto costaría calentar eso? Madre, enséñamela. Por favor. ¿Sabes cuánto costaría calentar eso? Es muy agradable y tranquilo. Creo que la palabra que buscas es aislada. Oh, y esa entrada. Imagina un columpio de aluminio en esa entrada. Hay algo en esta casa que me es familiar. Es porque has mirado su foto durante los últimos 20 minutos. No, no es eso. Siempre tan obstinada. Siempre tan obstinada. Siempre. ¡Ah! Esta casa es maravillosa. La vista desde el dormitorio principal. ¡Ah! Oye, ¿sabes cuántas estanterías puedo construir? Pero está muy lejos de la ciudad. ¿Tendrás que viajar? ¿Qué? Oh, la ciudad está a 10 minutos, madre. No, yo creo que esta es... Sí, creo que esta es la casa que busco. No, creo que deberíamos mirar más. No, no, no. Hemos buscado por meses. No, esta es... Sí, quiero hacer una oferta. Cariño, aunque el propietario acepte tu oferta, tienes tres días para cambiar de opinión. No, no voy a cambiar mi opinión. Esto me resulta familiar. Esa estufa. ¡Oh, claro! Fue en el periódico. ¿Recuerdas a esa familia que desapareció? ¿Hace tres o cuatro años salieron a cenar con un amigo y nunca regresaron? No sé de qué estás hablando. Sí, la familia Julius. Sí, apareció en el periódico y la abuela, ella tenía una foto aquí. Esta es la casa de los Julius. No, Totino es la dueña. Sí, así se llamaba la abuela. Oh, si sucedió alguna tragedia aquí, el agente debe haber revelado esa información y yo debería retirar esta oferta. No, madre, no pasó nada en la casa. La teoría es que subieron al automóvil, salieron de la carretera y desaparecieron en alguna parte. Pero si la casa está en oferta, ¿encontrarían los cuerpos? Siempre con tu curiosidad, morbosa. Siempre. Muy bien. Mucha gente cree que los celos fueron el motivo por el cual Haley Crippen asesinó a su esposa y la enterró en el sótano. Y Cora continuaba con uno de sus huéspedes. Pero el Dr. Crippen era de todo menos fiel. Él, de hecho, estaba enamorado de una mecanógrafa llamada Itelennev. ¿La casa de los Julius? ¿De verdad? John, tenías razón sobre el caso Crippen. Escuché que los turistas en Londres siguen buscando esa casa. ¿No lo haría si te encontraras en Londres? Ah, Rowe no tiene que cruzar el océano para eso. Podría mudarse a uno. Quiere la casa de los Julius. ¿Recuerdas a la familia que desapareció hace cuatro años a las afueras de la ciudad? Pero no fueron asesinados. Bueno, nadie lo sabe, ¿verdad? Recuerdo la historia. Un exoficial del ejército trasladado desde Spokane. Sí, la hija... ¿Cómo se llama? Charity. Fuimos a la secundaria. Mucha gente cree que hubo un crimen allí. Sin embargo, la policía cerró el caso. Sería genial excavar en una casa con un misterio sin resolverlo. Ah, no me importa nada de eso. Aurora D. Garden, ¿no le importa un misterio? ¿Estás enferma? Estoy emocionada con la idea de tener mi propia casa. Quiero pintar paredes y hacer estanterías. ¿Hola, madre? Creo que debería decirte felicitaciones. ¿Tengo la casa? La señora Totino aceptó tu oferta por la casa. Aún no se halla nada en un caso local. Familia de tres desaparecida. El misterio de la familia Julius. Buen trabajo con lo de la escuela. Oh, gracias, Macon. Sí. La familia Julius. ¿Por qué los buscas? Oh, mi amiga Ro acaba de comprar esa casa. No sabía que estaba a la venta. ¿Hallaron los cuerpos? No lo sé, pero... Esta es tu firma, ¿verdad? ¿Cubriste esta historia? Sí, antes de ser editor. Pasé algunas noches sin dormir. La familia salió a cenar con un supuesto amigo de Spokane. Y nunca volvieron. Estaba con el fotógrafo cuando tomé esa imagen. Mira esto. Hope Julius luchaba contra el cáncer. Tenía un par de pelucas. Esta era su peluca de fantasía del domingo. Aún me da escalofrío. Es muy triste. ¿Sabes algo? ¿Por qué no sigues la historia? Comienza con la casa en venta, detalla el caso de personas desaparecidas y cómo termina todo. Esa sería una historia interesante. Lo será si haces un buen trabajo. Gracias, Mekon. ¡Ah! El vendedor y el comprador. Señora Totino, ella es Aurora Tigard, su comprador. ¡Oh, señora Totino! No pensé que vinieras aquí para firmar los documentos. ¿No vive en Portland? Sí, con mi hermana Alicia, pero el señor Rankard me dijo que debía venir. Para hablar con el juez de sucesiones, Melba. Tiene que resolver varios problemas en la corte. Regrese a Pistri y haré que la venta quede sellada y sea justa, ¿bien? Me agrada haber tenido la oportunidad de conocerla. La casa es maravillosa. Espero que no la cambies demasiado. En caso de que vuelvan, quiero que puedan reconocerla. Prométeme que no la cambiarás mucho. Bueno, gracias por venir, Melba. Tu taxi ya llegó. Sí. Ah, hola, Aida. Hola. Enseguida hablo contigo, ¿bien? Está bien. ¿Con quién está Bubba? Con una de las mujeres más misteriosas que he conocido. Me encanta un negocio rápido. Mi querido Bubba, nunca cambias. ¿Por qué la señora Totino pensó que su familia podría regresar? ¿Cómo podría vender la casa si no están muertos? Solicitamos a la corte que los declararan muertos en ausencia. Pasé bastante tiempo hablando con la señora Totino. Ah, entonces, ¿no los han encontrado aún? Por favor, no empieces a hablar de cuerpos otra vez. Bueno, supuse que los habían encontrado, pero aún están desaparecidos. Bueno, legalmente no lo están. Y la propiedad de la casa fue transferida a la señora Totino, quien ahora la transfirió a ti. Ahora es tu casa. Y tiene mucha historia. Fue la casa Sincer antes de los Julius. Sí, Walter Sincer la construyó. Lo hizo, sí, cuando trabajaba para él en su farmacia. Uf, las batallas que tuvieron cuando construyeron esa casa. Verán, la señora Sincer era quisquillosa con la simetría y construyó un armario para sus muñecas. Y luego decidió que no le gustaba la ubicación de la puerta, así que la selló. ¿Hay un armario escondido en algún lugar de la casa? Sí, en algún lugar del piso de arriba. Me pregunto si la policía lo buscó cuando desaparecieron. Tenías que contarle esa historia, ¿verdad? Estamos conversando, madre. No, estás buscando problemas, que es tu especialidad. Entonces donaré la mayoría de los muebles y haré espacio. Pero conservaré algunos. ¿Y bien? Me voy de viaje por una semana y vuelvo para encontrar que te mudas fuera de la ciudad. No es tan lejos. Me gustó conducir más allá de tu casa y ver tu pequeño auto allí. Puedes tomar la ruta escénica. ¿Podría ser eso? Bien, pero ¿qué piensas de la casa? Yo me imagino a los dos sentados en el sofá calentándonos junto a tu chimenea. También puedo ver eso. Me gusta tu casa, Ro. Me gusta cómo suena eso. Mi casa. Ahora sí creo que es mía. No sé qué haría si aparecieran los propietarios anteriores. Oh, sí. Dijiste que desaparecieron. Bueno, todavía tengo contactos en la comunidad de inteligencia. Podría hacer algunas preguntas al menos para descartar la protección de testigos. Gracias, pero no. No, no voy a buscar problemas. Finalmente tengo mi propia casa. Y hay un gran sujeto que está a solo cuatro citas de ser mi novio. En realidad son tres citas. Estaré aquí hoy y eso constituye una cita. Quedaría pendiente una comida. Creo que tengo un caramelo por aquí en alguna parte. Una historia sobre la familia Julius. Me encantaría leer eso. Ese caso fue un verdadero accidente. Sí, esperaba entrevistar a uno de los detectives principales para concretar unos detalles. Bueno, ese fue Pete Lambert, pero se retiró hace unos años. ¿Se mudó a Costa Rica o a Bélice? Sí, de todos modos trabajé en eso, pero para descartar cualquier tipo de robo. Bueno, debe haber alguien que investigó la desaparición. Sí, lo hubo. El otro detective Smith. Oh, Lynn. Sí. Oh, ¿ella está en su oficina? Así es. Bien. Gracias. Bueno. No, la señora Totino no sabía el nombre de quién se llevó a la familia a cenar. Ella nunca vivió en Spokane y se mudó aquí porque su hija estaba enferma. Oh, sí. Mekon dijo que Hope Julius tenía cáncer. Lo que sabe la señora Totino es que se marcharon en un sedán blanco con su amigo. No supimos quién era, no obtuvimos información sobre el automóvil. Y no tenemos motivos para creer que fue algo más que un accidente por descubrir. Bueno, seguramente alguien ya lo descubrió. Depende a dónde haya ido. Hay un bosque frondoso al sureste de aquí. Barrancos profundos. No, debimos cerrar este caso. No sé por qué insistes en retomarlo. Oh, porque la casa fue vendida y Mekon me pidió una historia. Será una historia muy corta porque no hay nada que agregar. Puedes irte. Gracias, Lynn. Bien, regresa en tres semanas. Feliz lectura. Oye, Lilian, ¿te importaría si me voy temprano? Si te al contratista en mi nueva casa. No es un buen momento para mudarte. Tendré tres días libres la próxima semana. Sí, lo sé. ¿Debo reorganizar mi agenda solo porque compraste una casa? No esperaría que lo hicieras. No estaré aquí cada vez que necesites salir. Pero estás aquí ahora, entonces, ¿te importa si me voy? Supongo que no. Gracias. Felices vacaciones. ¿Aurora? Oh, aquí estás. Tu madre dijo que necesitabas ayuda, pero parece que tienes todo un equipo. Necesito un poco de ayuda para medir ese muro. Muy bien. Bubba Rancard me dijo que hay un armario oculto en este piso. Y quiero hallarlo mientras esté el carpintero. El cumpleaños de tu madre es en una semana. Sí. Voy a llevarla a almorzar. Tengo un plan para esa noche. Le propondré matrimonio a Ida. Bueno, si tengo tu bendición. John, por supuesto, tienes mi bendición. Sé cuánto la quieres. Y creo que ella también, pero si lo aceptará. Bueno, es una mujer muy independiente. Admiro su independencia. Estamos acostumbrados. Eres un hombre correcto. Estas dimensiones no tienen sentido. Hay demasiado espacio aquí. Casi un metro. Me pregunto si el armario está detrás de este estante. Bueno, quizá. Hola, Rowe. ¿Estás lista para la entrevista? John, ¿qué haces? Me esperan lo que Rowe encuentre un armario oculto. No esperarás a encontrar a la familia, Julius. ¿Qué? No, solo necesito algo de espacio para mis cosas. Y estos estantes son extraños. ¿Para qué es la llave? No lo sé. ¡Ah! Es una muñeca. Es solo una muñeca. Debe ser de la colección de la señora Sincer. Oh, Sally, una nueva amiga. ¡Qué graciosa! ¿Puedes sentarte y dejar que te entreviste, por favor? Claro, en un segundo. ¿Cómo vas con eso? ¿Encontraste algo interesante sobre la familia Julius? Infortunadamente, no. Casi nadie los conocía. Solo llevaban viviendo unos meses en la ciudad. Esta cabeza está suelta. Sí, porque es vieja y espeluznante. ¿Puedes botarla antes de que nos maldiga? Oigan, aquí hay algo. Parece la página rasgada de un diario. Harley. Así se llamaba el novio de Charity Julius en Spokane. Esto es del diario de Charity. Parece que ella escribió algo aquí. Pero no lo terminó. Mira las últimas palabras. Papá me asusta. ¿Charity Julius le temía a su padre? Está fechada una semana antes de que la familia desapareciera. ¿Sabes lo que eso me dice? La familia Julius no desapareció por accidente. ¿Sabes lo que me dice eso? Que intentarás encontrarlos. Papá me hace sentar con mamá. Miramos películas antiguas, pero estoy aburrida. Quiero verte, Harley. Pero cuando le pregunto a papá si puedes venir, él dice, pregunta más tarde. Y lo hago. Él se enoja conmigo por insistir. Y él esperaba que te olvidara cuando nos mudamos, pero eso nunca sucederá. Dijiste que era una nota inquietante. A mí me parece la queja normal de un adolescente. Me siento tan sola. La abuela se preocupa por mamá, no se preocupa por mí. Si no permiten que vengas a verme, me marcharía a Spokane para verte. Pero eso preocuparía a mamá. Papá me culparía. Y no sé lo que haría. Papá me asusta. Charity Julius escribió esto en su diario y lo ocultó una semana antes de su desaparición. Dice que se siente sola, que quiere escapar, que le teme a su padre. ¿No arroja esto una nueva luz? ¿Sí? ¿Cuál? Sabíamos que Charity y su padre tenían desacuerdos. Hablar sobre un padre estricto no es nada nuevo. ¿Por qué no lo consideras como nueva evidencia? ¿No es un caso supuestamente cerrado? Te estoy complaciendo. ¿Puedo citar a Esa Lynn? No. Mira, no habían razones para mantener este caso abierto. Pete Lambert y yo no encontramos una sola señal de crimen. Créanme, fuimos muy cuidadosos con eso. Tenemos que revisar de nuevo toda la casa. Es imposible que todos hayan desaparecido. Tres veces, sino que buscamos en todo el terreno. Buscamos debajo de cada roca y cada arbusto. ¿Revisamos en la internet? Registros telefónicos, bancarios, entrevistamos a docenas de personas. Sobre estas personas, el periódico dijo que la última persona que vio a la familia viva, además de la señora Totino, fue Harley Dimock. Charity debe haber recibido permiso para visitarla. Sí, me condice que Harley no quería hablar con ningún periodista porque estaba molesto. Pero debes haber hablado con él. Así que nos preguntábamos si... Mejor no me pidan notas de entrevista. Por supuesto, no te las pediría. Pero si las ofreces... Lo que puedo hacer es asegurarles que nada sobre esta familia o su permanencia aquí fue algo fuera de lo común. Excepto Charity, le tenía miedo a su padre. Si encuentras alguna evidencia legítima nueva, no dudes en llamarme. ¿Bueno? Oh, no lo haré. Macon me acabó de escribir. Al parecer, Harley no fue la única persona aquí ese día. Tizzy acababa de enterarse de quién vertió el concreto en la base de la casa. Y sabemos quién es el hombre del concreto en la ciudad. Parnell Wilson. Sí, Lynn debe haber hablado con él en ese momento, pero... ¿Quién puede decir que no compartiría algo nuevo ahora? Podría estar abierto a hablar con alguien que no fuera de la policía, John, que también conoces a Parnell. Bastante bien. Bien. Habla con él sobre el día que vertió el concreto. Y Sally encuentra información de contacto sobre Harley Timoc. ¿Qué piensas hacer? Hablar con la señora Totino. Me alegra que hayas venido. Empacaba un regalo por la inauguración de la casa para enviártelo. Oh, muy amable de su parte. Son cubremanteles que Hope compró para la casa. Es lo menos que puedo hacer para agradecerte por comprarla. El señor Lancard dijo que tomaría meses venderla. Yo no estaba segura de hacerlo. Si Tizzy llega y la encuentra vendida, le dará un ataque. Ah, parece que tu yerno era temperamental. Yo lo llamaría un hombre con una voluntad de hierro. Se salía con la suya. Bueno, creo que eso debió haber afectado a tu nieta en esa época. ¿Charati? Oh, claro que sí. Era una persona temperamental. No quería salir con sus padres y su amigo esa noche. Quería quedarse para ver a Harley. Pero Tizzy despidió al chico. Eso debió molestar a Charati. Estaba preocupada por su madre. Hope había estado enferma ese día. ¿Aún así fue a cenar? Si hubiera prestado más atención a donde iban con ese caballero de Spokane. De acuerdo, sé que la policía ya te ha preguntado esto, pero ¿qué recuerdas de ese hombre? El problema es que nunca lo conocí. Estaba en mi departamento sobre el garaje cuando él llegó. Vi un auto por la ventana y el hombre se acercó y estrechó la mano de Tizzy. ¿Y cómo era él? Solo vi su espalda. Tenía el cabello oscuro, creo. Hope dijo que lo conocía de la iglesia o tal vez del hospital. Es mi culpa que no los hayan encontrado. Si hubiera prestado más atención... Oh, no, no, no. No creo que tengas una razón para sentirte culpable. Eres muy amable. Disfruta los individuales. Solo una pregunta más, señora Totino, por favor. Bubarrancar dijo que hay un armario oculto en la casa. ¿Usted recuerda si su yerno habló de eso? ¿En qué habitación estaba? Lo siento, no tengo idea de lo que hablas. Juno, disculpa. Ah, está bien, gracias. ¡John! Acabo de dejarte un mensaje para ver si querías almorzar conmigo. ¿En serio? Sí. Oh, sí, veo que lo hiciste. Hablaba con la oficina de Parnell Wilson. ¿Concreto? ¿Significa que vas a sentar las bases para ese cobertizo del que has estado hablando? No, yo... Ah, quería hablar con Parnell. Bueno, debe ser muy importante porque ignoraste mi llamada. Aurora te está llamando. Sé lo que sucede cuando ustedes dos se comunican. Se obsesionó con la familia Julius, ¿verdad? Y la estás apoyando como de costumbre. Oh, hola, Rowe. No. Parnell está afuera. Regresará hasta mañana. Debo hacer control de daños con tu madre. Ve con Martin. ¿Me ayudas a mover esta silla? Mientras decidía dónde construir las estanterías, noté esto. Llamaste pidiendo ayuda y no tenía idea de qué sería para encontrar un armario fantasma. No es un fantasma. Escucha. Suena hueco. Sí, tienes razón. ¿Crees poder sacar estas tablas? Claro que sí. Hola, Rowe. Tengo tu mensaje. ¿Qué estás haciendo? Encontré otro espacio oculto. ¿Por qué estás dedicada a destruir tu nueva casa? Estas tablas no están bien clavadas. Oh, se me erizó la piel. No creo poder mirar allí. Yo lo haré. Por favor, dime que no hay cadáveres allí. O muñecas. No, no veo nada como eso. Están aseguradas con un solo clavo. Ten cuidado. ¿Ves algo? Por favor, di que no, di que no. No, esto parece estar vacío. Esperen. Encontré una especie de toalla. Y parece que... Hay sangre en ella. Podría ser sangre. Sí. Sí. Bueno, podrían ser muchas cosas. Traeremos un equipo forense y revisaremos ese armario. No te vas a mudar en los próximos días, ¿verdad? No mientras sea la escena de un crimen. No lo sabes. Las toallas sucias no son evidencia de un crimen. Aún no, no me mudaré. Por si acaso. De acuerdo. Gracias por la llamada. Te informaremos si las pruebas arrojan algo. ¿Por qué algunas de estas tablas tienen un solo clavo? Parece que cuando sellaron el armario tenían demasiada prisa. Sí, alguien se marchó deprisa. Después de limpiar la sangre. ¿Qué recomiendan? Probaré la pesca fresca. Eres una mujer interesante, Aida. Aceptas venir a cenar y al mismo tiempo decides un trato silencioso. Se llama rechazar el pecado. No el pecador. ¿Es un pecado ayudar a Aurora a investigar un misterio sin resolver? Oh, pero ella no solo mira un misterio. Ella lo caza, también lo toma por el cuello y lo sacude para exprimirlo. Es cierto, pero creo... ¿Tú sabes cuántas veces ha estado en peligro por esa razón? ¿Y no es una buena razón para ayudarla? ¿Asegurarte de que ella no está sola a darle una protección adicional? ¿Sabías que apelar a mis instintos maternales de protección era la manera de zanjar esta discusión? ¿Entonces eso funcionó? ¿Mamá está de acuerdo con que conduzcas hasta Spoken con Sally? No, son casi tres horas de distancia. No puedo tomar mucho tiempo libre con Lillian de vacaciones. Sí, pero Parnell vendrá a la casa mañana. Bueno, gracias, adiós. ¿Preparas a tu equipo para que se encargue de esta investigación? Ah, si estuviera formando un equipo, se lo pediría a Limasser Kane, que es parte del club, y también a Perry Dell. Esa no es mala idea. Quizá tampoco sea buena idea. ¿Por qué estás diciendo eso? Hoy encontramos sangre. Lo cual debería detenerte, no animarte a continuar. Espera, ¿es Martin Bartell, ex agente de la CIA, quien me dice que somos similares y que admira mi mente capciosa? Sí, somos casi iguales. Pero también puedo decirte que ya he estado en situaciones similares, creyendo que estoy en un caso frío y descubro que está muy, muy caliente. Bueno, mañana voy a trabajar un turno de seis horas en la biblioteca y luego hablaré con el hombre que vertió concreto en mi casa hace cuatro años. ¿Eso es? ¿Eso es todo? ¿Y por qué tienes esa mirada? ¿Qué mirada? Mirada de emoción por investigar algo. Te he visto esa mirada una o dos veces. No trates de distraerme. Has tenido suerte antes. Has atrapado a los malos sin tener que pagar un precio muy alto. Pero la suerte no siempre es favorable. Prométeme que serás cuidadosa. Sí, Martin. Lo prometo, seré cuidadosa. 20-20, eso es todo. Quisiera que Harley me hubiera llamado para no sentir que lo sorprendíamos. No, siempre es mejor cuando no te ven venir. Rose sabía lo que hacía cuando envió a Perry con nosotros. Sí, haré que ese hombre hable. ¿Puedo ayudarles? Oh, señora Dimock, hola. ¿Sí? Hola, soy Sally Allison de Lorentz Stone Times. Y él es mi colega, John Queensland. Hola, encantado. Y mi... Fotógrafo, Perry Dell. Sí. Llamé y le dejé un mensaje a su hijo Harley. Esperaba entrevistarlo para una historia que escribo. Oh, sí, le di el mensaje. ¿No te llamó? No, no he tenido noticias suyas. Y como tengo una fecha límite, pensamos en buscarlo en casa. Lo siento mucho, debí recordárselo. Harley se mudó hace años a Vancouver, Washington. De todos modos, ¿puede darnos unos minutos de su tiempo? Claro. Vamos a la casa. Gracias. Con cuidado. Gracias. Esos eran Harley y Sharati en su baile de graduación. ¿No eran una pareja linda? Sí, lo eran. Ah, ¿entonces Harley fue la última persona que vio a la familia Julius el día que desaparecieron? Sí, fue una carga para él. La policía local apareció aquí, luego la policía de Lauren Stone y la estatal. También personas de la televisión vinieron a entrevistarlo. ¿Y recuerdas ese día, el día que Harley fue a visitar a Sharati? Oh, como si fuera ayer. Harley estaba tan emocionado de ver a su novia. Pensó que el mundo se iba a acabar cuando ella se fuera. Apuesto que así fue, ella era hermosa. ¿A qué hora fue a Lauren Stone? Oh, justo después del desayuno. ¿Y a qué hora regresó? Alrededor de las nueve de la noche. Le pregunté cómo estuvo la visita, dijo que bien, aunque no tuvo mucho tiempo a solas con Sharati. Terminó ayudando a su padre a construir unos marcos de madera en los que verterían concreto. Fue un día grandioso. Oh, fue realmente difícil despedirse de Sharati ese día. Él me dijo que tan pronto como se graduara, tenía pensado casarse con ella. ¿Cuándo se dio cuenta Harley de que había desaparecido? A la mañana siguiente la llamó y le dejó un mensaje. Ella no devolvió la llamada, lo que no era normal. Él comenzó a llamar y a enviar mensajes de texto y de voz. Sé que ella está bien. Él dijo que planeaba tomar el próximo día libre para ir hasta allá y entonces... Alguien llamó a la puerta. La policía preguntó por él. Así fue como descubrimos que toda la familia había desaparecido. Es muy difícil ver sufrir a tu hijo. Puedo imaginarlo. Dejó de comer, abandonó el trabajo hasta que finalmente lo despidieron. No le importó, fue terrible. Sí, suena terrible. Sabía que la única forma en que podía seguir era ir a un lugar donde no hubiera recuerdos de esa chica. Un amigo suyo le ofreció un trabajo en Vancouver y se fue. Ahora está mucho mejor. Hablamos todos los domingos. ¿Todavía menciona a Sharati? No mucho, ya casi no. Me contó que tiene una nueva novia. A pesar de lo difícil que fue, me sentí feliz de que hubiera aceptado que Sharati había fallecido. ¿Harley creía que ella y su familia fallecieron? Por supuesto. Sabe que ella lo habría contactado de estar viva. ¿Harley no mencionó algunos problemas entre Sharati y su padre? Ninguna persona tenía problemas con T.C. Julius. Se hacía lo que él quería y a su manera. Eso es todo. Problema resuelto. Hola, ¿recuerdas que ofreciste mirar protección de testigos de la familia Julius? Sí, y recuerdo que no querías problemas. Me ahorraría problemas y puedo descartar eso como una posibilidad. Bueno, haré algunas llamadas después de esta reunión. ¿Qué estás haciendo? Espero a Partner Wilson, el hombre del concreto. Ah, el lugar perfecto para ocultar cuerpos. Concreto fresco. Sí, recuerdo el trabajo de Julius. Sí, tuve que decirle cinco veces a Peter Lambert. Muy bien, mi primera pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que la familia esté oculta debajo de ese concreto? Creo que no sabes qué tan rápido se seca el concreto. Se podría caminar sobre él cuando me fui. Se necesitaría un martillo neumático para hacer espacio y después verter concreto encima. No, eso no sucedió. Sin embargo, hay algo que me inquieta. ¿No se debería sentir algo extraño antes de que todos desaparecieran? Llegué aquí sobre las dos de la tarde. Charati salió a mi encuentro y me dijo que su padre debía ir a la perretería, pero que todo estaba listo y que debía empezar a fundir y así lo hice. ¿Sabes? Mi padre no está, pero puedes empezar si quieres. Sí, está bien. Tardé como una hora y luego me marché. Empezaré por este lado. Sí. Espera, ¿no viste a Tizzy y Julius en todo ese día? No, no regresó antes de que yo terminara. ¿No te pareció extraño? Bueno, muchas veces la gente está trabajando cuando los visito, así que... Supongo que... Esperaba que un hombre tan particular como Tizzy y Julius estuviera aquí para pagarme, pero... Bien, ¿viste a Charati? ¿Viste a alguien más, su madre, su abuela? Ah, sí. Las vi a ambas por la ventana de la cocina, limpiando. ¿Hablaste con ellas? Oh, no, pero Hope me saludó desde lejos. Recuerdo que pensé, si está limpiando debía sentirse mejor que unas semanas antes cuando fui a darles la cotización. Ella apenas podía moverse. ¿Hope Julius estaba limpiando? Sí, sí. Me alegró verla moviéndose de nuevo y saber que pensaba salir. ¿Por qué crees que iba a salir? Oh, tenía su elegante peluca puesta. Vi que la usaba en la iglesia. Hola, Ro. Acabamos de regresar. ¿Qué supiste acerca de Harley? Él ya no vive allá. Hablamos con su madre. Fue desgarrador escuchar la historia de Harley y Charati. ¿Dónde está Harley ahora? Bueno, se mudó a Vancouver, Washington, hace un tiempo. Pero la señora Dimmock tiene una impresión muy extraña de Tizzy Julius. Definitivamente hay algo anormal con él. Bueno, hay algo extraño en todo este caso. Acabo de hablar con partner Wilson y me dijo que Hope Julius llevaba su elegante peluca el día que desapareció. Bueno, iban a cenar, ¿no es cierto? Sí, pero vimos una foto de su elegante peluca en su tocador del día posterior a su desaparición. Y si supuestamente se salieron de la carretera, camino a la cena... Entonces, ¿qué hacía esa peluca en su habitación? Exactamente. ¿Examinarías esa foto? Quiero preguntarle a la señora Totino al respecto. Enseguida. No, estoy segura de lo que me preguntas. ¿Recuerdas qué peluca llevaba tu hija cuando salió a cenar esa noche? Porque hablé con partner Wilson y dijo que la vio con su elegante peluca ese día, pero esa peluca fue hallada en su tocador al día siguiente. Recuerdo que ese día llevaba su bonita peluca. Trataba de sentirse mejor. Sí, eso es lo otro. Dijo que se sentía mal ese día. Pero Parnell dijo que la vio limpiar. Que estaba mejor de lo que esperaba. ¿Qué puede saber él? La vio descansar cada dos minutos para sentarse. Me vio tratando de quitarle el trapeador. Convencerla de que volviera a la cama para que no se cayera. No, estoy cansada de las personas que creen saber más de lo que necesitan saber. ¿Qué puede ser? Alguien dijo que fueron raptados por extraterrestres. No soporto más. Por favor, vete de aquí. Por favor, vete. Parece que hasta las dulces ancianas encuentran irritantes tus preguntas. Gracias por hacer que lo que tengo que hacer sea aún más difícil. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? La señora Totino tendrá que dar una muestra de ADN para ver si hay una coincidencia. Las toallas en el armario. Empapadas en sangre. Solo tú comprarías una casa que es una escena del crimen. Solo tú. Hola. Hola, lo siento. Llegué tarde. Mi reunión se demoró. Oh, está bien. Mi reunión acaba de comenzar. ¿Cuál reunión? Bueno, espero que no te importe, pero invité a algunos miembros del Club del Asesino a cenar. Bueno, hasta que vi a Lynn hoy y obtuve la confirmación de la sangre, me pregunté si Tizzy estaba aún más en contra de que su hija viera a Harley de lo que ninguno habíamos pensado. Quizás se mudó aquí para separarlos. Y cuando Harley se presentó en la casa, Tizzy decidió llevársela para que él no la encontrara. Es una teoría interesante. Sí, pero si lo que dice la gente sobre Tizzy y Julius es cierto, no habría tenido problemas para alejar al joven si no lo quisiera cerca. Si la sangre en el armario, si es de la familia Julius, sería muy poco probable. No, Tizzy era un sujeto malo, pero estoy pensando es, ¿quién sea ese hombre en el auto blanco los mató en tu nueva casa y se llevó los cuerpos? Creo que la respuesta a este misterio probablemente se encuentra en Spokane con el hombre del automóvil blanco. Bueno, me agradaría regresar y pasar más tiempo en Spokane. ¿Y dime qué vas a hacer en Spokane? ¡Madre! ¡Aida! No tenía idea de que estabas aquí. Entonces entérate, acabo de cenar con mi buen amigo Bubba. Acepté la venta de mi antigua casa en lugar de buscar un nuevo inquilino. Bueno, ¿tú ya conoces a todos aquí? Oh, sí. Sí. ¿El club del asesino? ¿Cómo está la señora Totino? Debió sentirse muy molesta al escuchar sobre la sangre en el armario. Quedó impactada, pero le dije que la policía podía encontrar respuestas. No saber dónde están sus seres queridos la tortura más. Oh, sí. Tuve esa impresión cuando hablé con ella. Ella no dice nada. El proceso de sucesión ha sido lento, pero el dinero que va a recibir le ayudará. Espera. Espera. Ella ya recibió el dinero de la venta de la casa. No, la casa es solo una gota en el cubo. Ella recibirá el seguro de vida y todo lo demás del patrimonio de Julius. Oh, no sabía. Oh, no sabía que tu pequeño club se reunía semanalmente, Aurora. Buenas noches. Buenas noches, Aida. No puedo ir a Spokane, pero puedo investigar cualquier trato comercial de T.C. Julius. Tal vez encuentre una pista con un socio comercial. Puedo trabajar en Charaty. Conozco algunas personas que estudiaron con ella. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Ah, sí. Bubba me contó que la señora Totino recibirá mucho dinero por las propiedades de Julius. Oh, no sugerirás que esa linda anciana podría tener... Oh, no puedo vivir en un mundo donde las abuelas matan a sus hijos y nietos por dinero. Se supone que es mayor, ¿verdad? ¿Cómo lo pudo hacer? El asunto es por qué hacer desaparecer los cuerpos si quería el dinero. Si los hubieran encontrado, habría recibido el dinero hace años. John, ¿qué piensas? Ah, creo que... Debería intentar atender a tu madre. Aida. Me alegra que hayas venido. Oh, veo que me notaste. Finalmente. Me disculpo por eso. Porque no quiero que pienses que dejo de pensar en ti por un segundo. O que el club del asesino es más... Importante que tú para mí. Oh, por favor, John. No tienes que hacer esas declaraciones. Sí, sí, debo. De hecho, iba a guardar esto... Para tu cumpleaños. Pero tal vez una propuesta espontánea demuestre lo emocionado que estoy contigo. John Queensland, dime que no me vas a proponer eso en la calle. Sí, Aida. En este momento y aquí mismo voy a ponerme de rodillas. Aida D. Garden. ¿Te casarías conmigo? No. Espero que no estés molesto por invitar a tanta gente a nuestra cita. Oh, no. Fue bien entretenido. Pensé que incluirías teorías sobre lo que le sucedió a la familia, pero no lo hiciste. Entiendo que así es como te acercas a los misterios en tu club. Te sientas a una distancia cómoda, tejes teorías y buscas evidencia. Ah, creo que me llamaste detective de sillón. No, no. Sé que tienes una mente magnífica para el asesinato. Pero mi experiencia en el campo me ha enseñado que la mente no siempre es tan importante como el instinto. ¿Qué? ¿Los agentes de la CIA no van a restaurantes y teorizan? Sí lo hacen, pero los buenos saben que las teorías los llevan a una dirección equivocada. Si fuera yo, volvería a la escena, la examinaría y no buscaría la respuesta, sino que dejaría que ella llegue a mí. Bueno, entonces volvamos a casa. Mañana iremos después del trabajo. Eso contará como otra cita. Entonces, te veré mañana en tu casa después del trabajo. Oh, es John. Quizás me llama para aportar una teoría. Mejor dejaré que trabajes. Te veo mañana. Hola, John. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Ella hizo eso? John te propuso matrimonio y dijiste que no. ¿Realmente me ama? Madre, sé perfectamente que amas a John y él adora la tierra que pisas. No es una razón para casarse. Entonces, ¿cuál es? Poder imaginar una vida feliz con esa persona, Aurora. Me preocupa la frecuencia con que mi hija se pone en peligro con sus aventuras tratando de resolver crímenes. No quiero preocuparme por él también. Ah, esto no puede reducirse al club del asesino. Por supuesto que sí. ¿Sabes que ayudamos a la gente? Hemos capturado criminales y salvado la vida de muchos ciudadanos. Tú y John creen que todo depende de ti, a pesar de que tenemos una fuerza de policía muy capaz. Y no lo entiendo. Bueno, entonces déjame explicarte. No, está bien. Ya lo has explicado muchas veces. Ya comprendí el hecho de por qué lo haces. Incluso estoy orgullosa de que hayas salvado vidas con tus astutos esfuerzos. Gracias. Y John tiene... Él siempre te ayuda y continuará ayudándote. Y por eso estoy eternamente agradecida, pero no me voy a casar con él. ¿Lo pondrás a elegir entre el club del asesino y tú? Quiero algo diferente, Aurora. Es tan difícil de entender. ¡Ah! 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 Oye, ¿qué está pasando? ¿Quién es? No lo sé. Solo me atacó. ¿Estás bien? Sí. 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 ¿Estás bien? Sí. ¿Estabas persiguiendo esa camioneta, pero no viste el número de matrícula? Lo siento. En ese momento, mi ojo viónico no funcionaba. Ro, no hay señales de un robo. ¿Estás segura que la puerta estaba cerrada? Sí. Eso creo. No lo sé. Tú tienes el control de esta casa. ¿A quién le importa cómo entró? La pregunta importante es, ¿por qué quiso atacar a Aurora? Eso es lo que trato de descubrir. ¿Ya estabas aquí cuando llegó? Pudo ser un ladrón y se sorprendió. ¿Ves a lo que me refiero con las teorías? Te distraen de lo que realmente pasa. Bien. Estás asumiendo que este asalto está vinculado con lo que sucedió en este armario. Pero ni siquiera pude... Ahora recuerdo. Esa camioneta estaba estacionada fuera de la biblioteca cuando salí. En el lugar para discapacitados. Por eso me di cuenta. ¿Te has estado siguiendo? Debe ser. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? ¿Para impedirte algo? Creo que tu trabajo es averiguarlo. Rowe, ¿por qué crees que él te estaba siguiendo? Yo no... No lo sé. Yo solo quiero ir a casa. No, es el último lugar donde debes ir con esta situación. Debes ir a un lugar seguro. Bueno, me quedaré con Sally. ¿Crees que el sujeto que te siguió tiene algo que ver con la desaparición de los Julius? No puedo imaginar otra razón. Bueno, ¿y si te encuentro aquí? No tengo un bate de béisbol, ni un arma, nada con que atacarlo. ¿Sabes? Hace meses me dije a mí misma que si seguía saliendo contigo, debía invertir en un bate de béisbol. Oh, mi historia sobre los Julius saldrá mañana y si también me está buscando. Oh, bueno, Martin me propuso clases de autodefensa, únete. Oh, está bien, sí. ¿Quién crees que te atacó? ¿El hombre que asesinó a los Julius o el que no quiere que los encuentren? No lo sé, intento no inventar teorías. Siempre tienes una, eres una máquina para eso. Lo sé, veo un signo de interrogación y se me ocurren teorías, pero esta vez no lo veo así. Solo trato de esperar una respuesta. ¿Quién eres y por qué te pareces a mi amiga Ro? No, hablo en serio. Las piezas del rompecabezas no encajan. El hombre en el auto blanco, la peluca elegante, la sangre en el armario. Y cuando estaba parada frente a ese armario hoy, tuve una sensación, como si la respuesta estuviera en el fondo de mi mente. La sensación de que los cuerpos todavía estarían allí. Porque el asesino no solo arrojaría los cuerpos y los dejaría descomponer. ¡Oh, Ro! ¿Dónde esconder unos cuerpos? Es Martin. Él dijo que me llamaría. Hola, Martin. No, estoy bien, pero no podría decir lo mismo de Sally. Bien, gracias, Ellie. Lo aprecio. Pensé que ibas a ayudar a Aurora. Realmente protegerla. ¿Qué pasó? ¿Ella está bien? Era Ellie de la estación de policía. Me preguntó cómo estaba Aurora después de ser asaltada. ¿Alguien la atacó? Voy a llamarla. No, no, no. Obviamente no quiere que yo sepa. Ahora puedes entender por qué no puedo casarme con alguien que aliente esas actividades. Es demasiado peligroso para ella, para ti, para mí. ¿Me estás diciendo que si no fuera parte del club, reconsiderarías mi propuesta? ¿Dices que si te lo pido, renunciarías? Tengo los documentos finales para tu casa. Pero de lo que realmente quiero hablar contigo es... ¿Cómo está John? ¿Todavía con el corazón roto? John está bien, pero yo no. Recibí una llamada de Ellie desde la estación de policía y me dijo que ayer fuiste atacada en tu casa. Y yo dije, no, eso no puede ser cierto, porque si lo fuera, yo habría sido la primera en saberlo. ¿Entonces es verdad? ¿Y qué es esto? Una declaración de impuestos de transferencia. No me cambies de tema. Madre, no quiero molestarte. Ni darte más razones para no casarte con el hombre que sé que amas. Por favor, déjame cambiar de tema. ¿Alguien intentó lastimarte? No sé lo que trataba de hacer. Tal vez solo quería asustarme, pero prefiero no pensar en eso. ¿Y qué es esto? Es una renuncia de inspección de techo. ¿Qué? ¿Renunciaste a la inspección? Bueno, no hay necesidad. A los Julius les pusieron un nuevo techo antes de mudarse. ¿Entonces nadie ha estado en el techo desde la desaparición? ¿Me sacaste de una reunión para sostener una escalera? No, porque me hiciste prometer que no volvería a la casa sin ti. ¿No vas a subir? Debe ser una broma. No veo nada. Bueno, si vas a tejer teorías, esta es una buena. Cuerpos en el techo. No. Esta no es una teoría. Fue una reacción, una sensación porque las cosas no encajan. Espera un minuto. Hay una buhardilla en la parte trasera de la casa. ¿Sí? Dos en el frente. ¿Qué hay con eso? Exactamente. Bubarrancar dijo que el dueño original estaba obsesionado con la simetría. No habría puesto solo una buhardilla en la parte de atrás. Creo que encontré a la familia Julius. Bien, y esta brillante idea de buscar en el techo, ¿de dónde vino? Solo de la sensación de que si la familia hubiera sido asesinada en el armario, los cuerpos habrían estado escondidos. Y luego, cuando vi que el techo no había sido inspeccionado al comprar el lugar, pensé que valía la pena revisar. Estuve a cargo de esta búsqueda hace cuatro años. Ni siquiera se me ocurrió mirar en el techo. Bueno, solo pensé en mirar en la buhardilla porque Bubarranc me habló de la fijación de la esposa del propietario por la simetría. No se puede acceder por el ático, es falso. No puedo creer que estuvieran allá. Tengo que decirle al capitán que no encontré tres cuerpos. Tres. Detective Smith, una palabra, por favor, ahora. Les importaría quedarse, necesitamos más declaraciones. Hola, Ro. Hola, Martin. Maycon me envió a cubrir la historia. ¿Encontraron los cuerpos de la familia Julius en el techo? Uno de los cuerpos tenía una peluca, así que creo que es Hope Julius. Es un lugar extraño para ocultar cuerpos. Sí, pero ¿quién lo haría? ¿Por qué iban a...? No. Creo que es hora de volver a una teoría antigua. Hablé con la chica que se sentaba al lado de Charity en inglés. Ella dijo que todo lo que Charity habló fue de cómo planeaba casarse con su novio en el momento de graduarse y que su padre no la volvería a ver. Deberíamos considerar como sospechoso a Harley Dimock. Si fuera solo Tiz y Julius al que asesinaron, tal vez. Pero no te quería Charity. Era un joven frustrado y los jóvenes tienden a perder los estribos. Nunca se sabe cuándo te darán una sorpresa. Si hubieras hablado con la madre de Harley, sabrías lo devastado que estaba con la noticia. Podría haber sido la culpa. Sigo creyendo que la respuesta está en Spockane, el hombre del auto blanco. Sí, ¿no se suponía que John volvería allí para preguntar de todos modos? ¿Dónde está? No lo sé. Voy a averiguar. Todos estamos seguros de que el hombre del auto blanco es de Spockane, pero... Es solo la suposición de la señora Totino. No significa que sea verdad. No había considerado eso. Aún así, me parece que debes volver a Spockane para estar seguros. Sí, tal vez deba hablar con la señora Totino. Ah, pobre. Me pregunto cómo reaccionó cuando le contaron sobre el hallazgo. Hola, John. ¿Eres tú? ¿Por qué susurras? Porque estoy con Aida. No, no puedo ir a Spockane. Quizás en un día o dos. ¿Cuál es la última teoría de Rowe? ¿Con quién hablas? Sally. De acuerdo con Lee, no obtendrán los resultados de ADN de los esqueletos sino en una semana. Así que pensé en volver a Spockane y ver si puedo hallar información sobre el hombre del auto blanco. ¿La policía aún busca a ese sospechoso? Bueno, lo buscaron hace cuatro años. No sé si lo están buscando ahora. Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo si sabes que la policía no ha logrado encontrarlo? Oh, porque estaba hablando con Aurora Tegarden y los demás y creemos que puede ser... ¿Los demás? ¿Los adictos al crimen del club del asesino? ¿Eso es un interrogante? Sally. Respeto el pensamiento proactivo, pero aquí hacemos y recibimos noticias de crímenes de la policía, no de un club literario. Mira, habla con la detective Lager Smith. Si ella te dice que investiguen en Spockane, entonces puedes ir allá. Bien. De acuerdo. ¡Buba! ¡Hola! Iba a hablar con la señora Totino. Quería ofrecerle mis condolencias. Ah, sí, bueno, ella no está. ¿Qué? Me dijeron que empacó sus cosas y se fue a medianoche. Ah, ¿sabías que ella se iba? No, pensábamos firmar unos documentos y nunca canceló. Supongo que el descubrimiento de esos cuerpos la golpeó. Sí, debió ser. Bueno, mejor se los envío por correo. Me agradó verte. Oye, uh, Bubba. ¿Sí? ¿Te importaría darme su dirección en Portland? Quiero enviarle una tarjeta. Sí, seguro. Te escribiré un correo. De acuerdo. Adiós. ¡Martin, hola! Hola. Recibí tu mensaje. ¿Cómo que te vas de la ciudad? Voy a Portland a buscar a Melba Totino. Hmm. Bueno, sola no vas. Iré contigo. Portland, Oregon. Entonces, ¿la señora Totino vive aquí con su hermana? Alicia, sí. Esta es la dirección que me dio Bubba. ¿Quieres saber cuál de ellas monta bicicleta? Ah, bueno, probablemente Alicia tiene un nieto. Oh, hola. Mi nombre es Aurora. Cariño, ¿cuántas veces te lo he dicho? No abras la puerta, extraños. ¿Puedo ayudarlos? Sí, estamos buscando a Melba Totino. ¿A quién? Oh, lo siento. Nos dieron esta dirección para Melba Totino o su hermana Alicia Minolt. Alicia. Oh, sí. Esta es su casa. Se la alquilé. ¿Pero Alicia y su hermana no viven aquí? No, Alicia recibe su correo aquí y creo que también he visto venir a alguien llamado Totino, pero mi hijo y yo somos los únicos que vivimos aquí. ¿Te acabas de mudar? No, hemos vivido aquí por cuatro años. Oh, justo cuando la familia Julius desapareció. ¿Sabe dónde podríamos encontrar a Alicia o a su hermana? Ah, no tengo idea. Nunca veo a Alicia. Drew siempre se ocupa de todo. Viene una vez a la semana para recoger el correo y arreglar todo. No me agrada. Grita a mi hijo. ¿Cómo te contactas con él? Lo llamo. ¿Quieres su número? Sí, eso sería fantástico. Bien. No es buena idea llamarlo. Sería demasiado fácil colgarle a alguien que hace bastantes preguntas. Podríamos tener más suerte cara a cara. Señora, me gustaría ayudarle a que su grifo tenga una fuga y así debería llamar a Drew para que lo arregle. ¿Cuánto podría costar que inventara eso? Oh, no tiene que pagarme. ¿Saben? Me alegraría hacer que ese hombre tenga que venir. No me agrada que grite a los niños. ¿Estacionamos calle abajo y esperamos a que venga? Oh, pero señorita T. Garden, hay mucho más en la vigilancia. Oh, ¿en serio? Los espías reciben clases de vigilancia, ¿verdad? Claro que sí. La estrategia de vigilancia es parte del plan. Oh, cierto. Entonces, por favor, enséñame todo. Esto se llama ocultarse. Es una técnica básica de vigilancia. ¿Qué opinas? No lo sé. Esto es tan avanzado. Fue desarrollado por agentes de alto nivel para que el oficial pueda evitar ser visto cuando lo haga. Excepto que creo que hay un error en esa técnica porque ni siquiera estás vigilando. Bueno, para eso es la segunda técnica. Se llama estiramiento total de cuello. Ay, la verdad es que la vigilancia es aburrida. Por eso fue que cambié de carrera. Oh, es de todo menos aburrida. Gracias por venir conmigo. Y por compartir toda tu sabiduría. ¿Te refieres a las lecciones que aprendí en el campo? Me ayudaste a mirar este misterio desde un ángulo diferente. Qué bueno que ayudé a que tus habilidades como detective crecieran. Sí, pero también me lastimaste el cuello con todo ese trabajo. Esa es la camioneta verde y blanca. La que me siguió desde la biblioteca hasta la casa. Sí, seguro que lo es. Mira, fue un gran recorrido. 350 kilómetros de distancia. Ese debe ser el hombre que me atacó. Sí, y por eso iré a noquearlo. No, espera. Espera. Lo conozco. He visto su foto. Sally me mostró. Ese es Harley Dimock. Es el novio de Charity. ¿Harley Dimock me atacó? ¿Por qué? Iré a preguntárselo. No, tenemos que pensar. Bueno, si Harley trabaja para Alicia, la hermana de la señora Totino, ¿significa que Harley mató a la familia Julius y convenció a la señora Totino de que se mantuviera callada por el dinero? Tal vez la señora Totino estuvo de acuerdo en dividir el dinero con su hermana, pero... ¿por qué Harley mataría a Charity? Ru, estás teorizando de nuevo. Es cierto. Sin teorías. Solo respuestas. Bueno, esperaremos a que se vaya y lo seguiremos. Eso me gusta. Oh, detective, ¿tienes un minuto? No. Bien. Lynn, sé que tienes un trabajo que hacer, pero yo también y Maycon me presiona por este caso. Es tu problema, no el mío. Creo que mantener al público informado de tu progreso en este caso también es tu problema. Cuando sepamos algo, te lo haré saber. Bien, Lynn, ¿puedes decirme si planeas ir a Spokane a buscar al hombre del auto blanco? Llámame loca, pero el primer paso es confirmar la identidad de los cuerpos y, no sé, ¿se te ocurre la causa de la muerte? Al citar esto, ¿cómo debería describir tu tono? Llámalo frustrado. ¿Quieres saber? Esta es una píldora amarga de tragar porque se pudo resolver hace años y hubiera sido más minuciosa. No, no estoy acostumbrada a cuestionarme. Es humillante. No puedo creer que te haya dicho todo esto. Tampoco lo creo. No se te ocurra poner esto en tu diario. Lynn, el capitán necesita hablar contigo de inmediato. El forense llamó. Capitán, entiendo lo que me dice, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Y debes estar más atenta. Bueno, sin duda pone todo en tela de juicio. Buen intentos, Sally. ¿Sabes? Te estás convirtiendo en una obstinada periodista. ¿De verdad? ¿Lo crees? Oh, sí, seguro. Tu editor debe sentirse muy... Oh, gracias, Arthur. Adiós, Sally. John, soy Sally. Estoy en la estación de policía. El forense arrojó una bomba, pero no pude averiguar qué es. ¿Qué hago? ¿Qué haría Rogue? Rogue iría a hablar con el forense. Lee Master juega golf con él. Lo llamaré y nos veremos en la oficina del forense. ¿La oficina del forense? Pensé que dejarías todo eso. Aida, te amo. Pero no creo que pueda resistir el llamado a resolver un misterio. Vancouver, Washington. Sally dijo que Harley vivía aquí en Vancouver, justo al otro lado del río en Portland. Eso debió ser una alerta para mí, tan cerca de la señora Totino. ¿Dónde creías que vivía? Eso es cierto. No, aún no sabemos dónde está. Si no me vas a dejar golpearlo, deberíamos llamar a la policía. Se lo llevarán y lo harán hablar. Sí, es nuestra mejor opción. Bueno, pero ¿llamo a la policía local o debo llamar a Lynn? Oh, aquí viene. Vamos a seguirlo. No, 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 espera. Solo déjame aquí. ¿Por qué haría? ¿Por qué haría tal cosa? Porque quiero examinar todo. Ver si puedo encontrar algo que me diga dónde está la señora Totino o su hermana. Ro, ¿no piensas que te voy a dejar aquí? Sí, pero si estás vigilando a Harley, estaré a salvo. Además, puedes golpearlo sin que te detenga. Es tentador, pero... Mira, se marcha. Vamos, síguelo, no lo pierdas. Eres complicada. Ted, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Oh, Lee Master. Qué bueno verte. Estoy muy ocupado y un poco aturdido. Bueno, por eso estamos aquí. ¿Recuerdas a John del campo de golf? Oh, claro. Hola, John. Ted, me alegra verte de nuevo. Y ella es Sally Allison del periódico. Oh, señorita Allison. Hola, creo que ya te había entrevistado. Uh-huh. Sally estaba en la estación de policía y escuchó que hiciste un descubrimiento sorprendente. Vaya, ¿ya lanzaron esa información? Ah, sí. La detective Smith dijo que sus hallazgos cambiarían todo. Bueno, un tercio de todo. Dos de los esqueletos eran de un hombre de mediana edad y una mujer que concuerdan con T.C. y Hope Julius. ¿Y el tercer esqueleto? No es en absoluto lo que pensábamos. El tercero no era de una mujer joven como esperábamos. Pertenecía a una mujer mayor. Eso no tiene sentido. No, tampoco para nosotros. Ahora voy a la morgue. Tengo que idear un plan para identificar a esta mujer. Muy bien. Gracias por tu tiempo, Ted. Está bien. Gracias. Gracias. Oh, no puede ser. ¿Qué quieres? Eres Charity Julius, ¿verdad? No tengo idea de qué hablas. No. Espera. No. Sé que eres ella. Sé que eres Charity. He visto tu foto. Se supone que estás muerta. Estás loca. No. No. ¡Oye! ¡Charity! ¡Abre la puerta! No debiste haber venido. Lo arruinarás. ¡Charity! ¡Charity, abre la puerta! ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué pasa contigo? ¿Por qué no hiciste lo que te dije? ¿Quién eres tú? ¿Alicia Minot? ¿O Melba Totino? Ya está, departamentos. ¡Charity, vamos! ¡Vamos! Mi teléfono. No tengo mi teléfono. Oye, Charity. ¿Sabes lo emocionado que estará todo el mundo, Lauren Stone, al saber que todavía estás viva? ¡Cállate! ¡Odio, Lauren Stone! Estaban muy preocupados por ti. ¡Dije que te calles! Te veré luego en tu casa. River Taxi. ¡Charity! Tienes que regresar. Alguien vino a la puerta y me reconoció. Sí, está encerrada. Ay, eso no es bueno. No. No sé qué pensar. Si el tercer cuerpo no es Charity Julius, ¿entonces quién? Mujer anciana. Tal vez deberíamos investigar un poco a Melba Totino. No, ella no. Alicia Minol y Melba Totino muestran sus cintas de tercer y primer lugar del Festival de Jardinería. Las hermanas a menudo compiten entre sí en el Festival de Flores. Pero esa no es la señora Totino. A menos que la mujer que conocemos como la señora Totino sea su hermana. ¿Y qué le pasó a su hermana? ¿Qué le pasó a su hermana? Todavía está allí. ¿Quién es? No lo sé, una mujer. ¿Quién es? ¡No te muevas! Oh, no. Es la mujer que compró tu casa. Alicia me envió a deshacerme de ella. ¿Alicia? ¿Qué estás esperando? ¡Dispárale! Y asegúrate de no dispararle al agente de la CIA que está frente a tu puerta. ¿Qué agente de la CIA? El que me dijo dónde hallarte. No, está mintiendo. Ve y mira. Mira por la ventana. Sharati, mira. ¿Viste a alguien de la CIA cuando venías? No, no hay nadie de la CIA por ahí. Sabía que estarías allí. Gracias por estar aquí. Bueno, sabemos que es Harley Dimock. ¿Quién es ella? Ella es Sharati Julius. Si Harley trata de decirles que fue mi idea, no le crean. Fue él quien peleó con mi padre y lo golpeó en la cabeza con un martillo. Y luego cuando mi madre quiso saber por qué... Él entró en pánico y la golpeó. Harley estaba en el armario que construyó con tu padre. Harley, ¿quién te dijo eso? ¿Fue mi tía Alicia? Bueno, apuesto a que no te dijo que fue su idea matar a mi abuela, ¿verdad? Y fingió ser ella para que todos pudieran recibir el dinero. Y luego inventaron la historia del hombre en el auto blanco que los invitó a cenar. Ella no me dijo eso, tú lo hiciste. Los tres estaban muertos cuando Parnell fue a verter el concreto, ¿verdad? Y te pusiste la peluca de tu madre para que él pensara que tú eras ella. Ella iba a morir de todos modos. Eso es lo que dijo Alicia. Me hizo sentir mejor por un tiempo. Hola, Lynn. Creo que deberías venir ahora mismo a por él. Bueno, sucede que ahora mismo estoy en Portland. Oh, adivinaré. ¿Descubrieron que uno de los cuerpos no es un adolescente, sino una mujer mayor? ¿Y cómo lo sabes? Te daré una dirección cercana y te contaré todo. Gracias por llamarnos, Ro. Me alegra que resolvieras esta historia, aunque es horrible. Miembros de una familia atacándose entre sí. Malas decisiones tomadas en el calor del momento. Sí, y el dinero empeora todo. Hablé con la compañía de taxis y hay varios oficiales siguiendo a Alicia. ¿Hablaste con la compañía River Taxi? No, sigue adelante. Continúa. ¡Deténganlo! Muy bien. Andando. ¿Puedes sacar sus teléfonos y tomar un recono de esto? Alicia está bajo arresto. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en una corte. Tiene derecho a un abogado. Esto fue lo que hiciste. Nunca debí haberte vendido la casa. Si no puede pagar un abogado, se le proporcionará a uno. ¡Llévensela! Muy bien. Frustraste su plan con tu determinación de llegar a toda la verdad. Bueno, es que un increíble maestro de escuela de espías me ayudó un poco. Me preocupa que yo pueda estar enamorada de él. Oh, ¿en serio? Tendremos que discutir eso cuando volvamos a casa. Supongo que lo haremos. ¿Sabes, Martin? Creo que seremos muy felices aquí. ¿Seremos? Seré. Dije seré. ¿No lo hice? No, no lo hiciste. Oh, debí equivocarme. Mi querida señorita Tigarden nunca se equivoca. Martín, ya te he dicho lo contenta que estoy de que no me hagas elegir entre lo que hago y lo que amo. Ay, tu madre y John estarán bien. Podrán resolver todos sus problemas aunque no se casen. Eso espera. Espera, ¿acabas de decir que me amas? No te pierdes nada, ¿verdad? No cuando se trata de la mujer que amo. Acabo de recordar. ¿Recordar qué? La regla que establece que cada vez que se usa la palabra amor, la cita cuenta como doble. Llegamos a la cita 25. Oficialmente somos novios. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.